El torneo era uno de los grandes objetivos, competir bien. Sabemos, un torneo que te pone en copas, te da posibilidades de conseguir algo importante para el club. Bueno, lamentablemente hoy no se pudo, yo creo que el equipo arranca bien, arrancamos bien. El partido, los primeros 25, 20, 25, 30 minutos, creo que el equipo estuvo bien. Lamentablemente después no lo pudimos sostener, ¿no? Después del gol de ellos, el empate, el neto 41. ¿Dónde creen que estuvo la diferencia con un partido? Yo creo que, bueno, ellos agarraron por momentos el mando del partido, lo hicieron bien. No le pudimos encontrar la vuelta, por momentos fueron superiores a partir de que no hicieron el segundo gol. Se vuelve a emparejar el partido, pero bueno, tampoco nosotros sin tanta profundidad, sin tantas ocasiones. Siguiendo el final, ahí lo intentamos. Yo creo que tuvimos dos o tres bastante claras. Al final lo pudimos completar. Bueno, nos vamos hoy dolidos porque, bueno, teníamos una ilusión con este torneo. Gustavo, partidos son partidos. Se jugó el sábado, fue totalmente diferente al hoy. ¿Qué crees que le faltó y dónde estuvo la clave hoy para que Dante se lleve el triunfo? No, yo te digo, nosotros el partido hoy no lo arrancamos más, no lo arrancamos. Porque es una realidad, no nos arrancaba más. Es más, yo creo que hasta en alguna jugada nos apresuramos. Teníamos grandes opciones hasta hacer el segundo gol. No teníamos controlado el partido, pero bueno, a partir del minuto 30, ellos empezaron a manejar mejor el balón. Tuvieron un poquito más de paciencia, nos empezaron a hacer sentir incómodos. Y bueno, fueron llevando más el partido del terreno de ellos. Y realmente lo hicieron bien. Nosotros no nos sentimos cómodos, nos hicieron sentir incómodos. Y yo creo que lo aprovecharon ese tramo del partido, 30 minutos entre los últimos 15 del primer tiempo y los primeros 15, 20 del segundo. Yo creo que ellos lo aprovecharon bien. Sacaron diferencias y bueno, después nos costó un montón. Gustavo, recién hablaba con Mauro Lunadial y decía, por ahí la clave y la diferencia estuvo en el mediocampo de ellos. Es donde por ahí ellos generaban el juego con los dos volantes centrales y es donde Unión por ahí más se equivocaba. ¿Coincidís? Sí, bueno, es verdad que quizás por momentos nos faltó un poquito más de juego, más de paciencia, de elaborar mejor, tener un poquito más la iniciativa en el juego. Estuvimos apresurados, es verdad que quizás tuvimos errores un poco no forzados que nos costaron hasta un gol. Y bueno, pero bueno, son situaciones que se presentan. Yo creo que el lantel viene, los chicos vienen jugando un montón de partidos importantes, un montón de partidos seguidos. Son experiencias que van a quedar, son parte del crecimiento, tanto como equipo como de manera individual. Pero bueno, de todos modos, vuelvo a repetir, nos vamos un poco, bastante dolidos porque teníamos una ilusión muy grande de nuestro terreno. Gustavo ha dicho hace poco y con buen tiro que este equipo se cae y se levanta rápido. Digo, por estos dos golpes de Sudamericana y de Copa Argentina, no tiene que ser decepción, se tiene que levantar rápido y ser el equipo que seguramente todos quieren ser. Sí, obviamente que sí, hay que hacer el duelo rápido, hay que pasar páginas rápidas. Esta derrota obviamente que es dolorosa, no nos gusta. Bueno, pero es lo que nos toca, hay que hacerse, hay que seguir creciendo. Tenemos muchísima gente joven dentro del plantel. Bueno, a lo largo de su carrera yo creo que este tipo de experiencia le va a venir muy bien. Hoy nos toca la tristeza de no pasar, pero bueno, esperemos que en el futuro todo este trajín que hemos tenido de partidos, de partidos importantes, de partidos de salir a ganar, de partidos por conseguir cosas importantes, que en el futuro nos sirva para crecer. Recién hablabas de los jugadores jóvenes, ¿cómo se trabaja la clase de los chicos? No, en el día a día, en el día a día, hay que ir viendo este nivel grupal, este nivel individual, cómo podemos sentar, vamos a ver cómo reaccionamos, hay que reaccionar rápido, porque también en el torneo estamos bien posicionados y bueno, ya te digo, no es fácil estar en tres competiciones, seguidilla, chicos, la mayoría de 20, 21, 22 años, 23, mucha exigencia, yo sé que hoy dejaron todo, dejaron todo, pero bueno, no pudimos encontrar la vuelta, esa es la realidad. Gustavo, te pregunto por los cambios que intentaste, y por ahí siempre parece que el que está afuera es mejor, pero no lo utilizaste a Troyanqui contra Nacional también, si crees que Franco está para Juárez, va a aportar cosas importantes o no. Bueno, él recién llegó, Troyanqui recién llegó, se está dando el equipo, los compañeros están también conociendo, tuvo unos partidos de suspensión, los cambios, bueno, le damos a refrescar las bandas, venimos del esfuerzo del otro día también, de los partidos pasados, darle frescura a las bandas, poner un punto también fresco, como Gallegos. Y se lesionó encima. Sí, sí, se lesionó, y bueno, y al final pusimos a Cañete con un, este, prácticamente, con un 4-1-3-2, que bueno, era más adelante, y necesitaba generar juegos por dentro con Cañete y con Luna, bueno, los laterales un poquito más arriba. Yo creo que tuvimos, este, posibilidades, este, no de manera clara tampoco con tanto juego, pero sí que el equipo lo intentó, tuvo sus tres oportunidades, y lamentablemente no la pudimos controlar. Gustavo, preguntarte, ¿cuál es la diferencia que vos ves del partido del sábado oeste, y por qué los ocho planos? No, bueno, estamos, como dije anteriormente, lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Son muchos partidos, muchos partidos, mucha exigencia, los partidos van, obviamente que van desgastando, no solo a nivel físico, sino que a nivel psicológico, y, bueno, hay que estar adaptados a tanta competencia, ¿verdad? Y los chicos, yo creo que han dado de la cara en todo momento. Hoy nos vamos con una derrota dolorosa, pero bueno, también nos ha dado muchas tardes y muchas noches de muchas alegrías. Hoy era un mata-mata, un único partido, y bueno, hoy nos toca, hoy nos toca irnos derrotados, pero bueno, hay que levantarse rápido, hay que pasar páginas rápido, porque vuelvo a repetir, tampoco es poco, con triple competencia, estar donde está el equipo hoy, por lo menos en el torneo local, en un torneo tan competitivo, ya vemos que los equipos que tienen todos doble competencia, no se cruzan ni mucho menos, pero bueno, ya vemos que están abajo en la tabla, del décimo puesto para abajo, a todo el mundo se le hace pesado la doble competencia, hasta equipos grandes. Entonces no es poca cosa lo que están haciendo los chicos, más allá de que esta derrota, obviamente vuelvo a repetir, no nos gusta, nos duele, porque teníamos mucha ilusión en el torneo. Gustavo, cerró ayer el mercado de pases locales, preguntarte qué balance hacen como cuerpo técnico de los que han llegado, de los que se han ido en Unión, y consultarte si existe la posibilidad de que llegue alguien extranjero al club. Bueno, están trabajando, están trabajando, sabemos que es un mercado de pases difícil, traer por traer tampoco de la idea, y bueno, sabemos las limitaciones que tenemos en muchas situaciones, y si no sabe es un poco difícil incorporar fichajes que nos den un salto de calidad o que realmente aporten la competitividad que queremos dentro del equipo y el perfil de jugador que estamos buscando también. Entonces, traer por traernos, no queremos hacerlo. Bueno, se nos fue Gonza, se nos ha ido Ema, ahora hace tres días atrás, son bajas, han sido bajas importantes. Y bueno, han venido chicos jóvenes también, con proyección. Así que bueno, a seguir adelante, a hacernos fuertes y a seguir intentar potenciar el equipo, que estos chicos tienen mucho potencial todavía, ¿no? Tienen muchas experiencias, han vivido muy buenas experiencias en este tramo, pero muy buenas experiencias. Bueno, no tenemos ninguna duda que en el futuro nos van a servir para la maduración de cada uno de ellos. Bueno, vamos a seguir adelante.